Hola Gamer Santos, bienvenidos a un nuevo video de XLRoyale Bueno, en este video quiero jugar con 3 mazos Cada uno digamos que especializado de alguna manera en conterrar una bruja En este caso este para la bruja normal Este para la bruja nocturna Y este para la bruja madre Sé que no me van a salir precisamente enemigos que tengan estas brujas Pero la idea del mazo es comenzar a practicar para este evento En este evento del desafío de la super bruja no hay derrotas Entonces ganas, ganas porque ganas Pero si hay algo Y es que son 54 victorias de las que hay que acumular Para llevarse este hermoso emote legendario Entonces vamos a comenzar a practicar Principalmente para no devorar no obstante en ese desafío Y para averiguar cuáles serían mejores cartas counters para la super bruja Así que comenzamos con el primer mazo Vamos a partida Una explicación rápida, exploraica A ver, comenzamos contra Wilt En este caso este digamos sería el mazo counter De la bruja normal Trayendo su counter la valquiria y la lanzafuegos Que son las que más molestan a esa carta Bueno aquí en el aire te hice las comillas Porque cada mazo es como entre comillas Es su mayor counter Bueno, cuando quieras juegas Ok, ¿qué pasó? Se rindió Mucho bárbaro de élite No sé si dejaré esta Bueno, voy a dejar esta partida Igual Vamos a jugar otra Esta no O sea, no era el punto al que quería jugar O sea, ¿qué pasó? Se rindió No tuvo internet Todas las anteriores Bueno, tres coronas de gratis Yo no me voy a quejar por eso Gracias Wilt Excelente mazo Así que el rival se rinda Ay, no lo puedo creer Bueno, ahora sí en serio Qué troleada En serio, no sé qué pasó Ahora sí contra Nombre Del oriente medio Me parece Vamos a ver Ahora sí quiero probar el potencial del mazo Si estoy jugando contra alguien, claro Hola Ahora sí Ya está comenzando a preocupar Dije, no sé Mucho proísmo Mucho proísmo Y ya la gente ya no quiere jugar contra mí Me estaba comenzando a asustar Ok Ok Valkiria princesa Valkiria de más nivel No hace falta decirlo Bueno, algo bueno también De ese desafío Es que como todos Vamos a jugar al mismo nivel de cartas Que es el once Entonces el desnivel No va a haber ningún problema Ahí sí es pura habilidad Inferno Este que me trae Ok, nada Bastante extraño También traje el golem de hielo Como por ser una defensa barata Sabemos que es una muy buena carta Para eso Traje al mago eléctrico O sea En teoría Todo lo que traigo aquí Es para probar Mirando a ver Qué tan buena es O no la carta Si va a ir bien o no Si nuestro enemigo Quiere jugar o no Ya es por la duda ¿No? Ahora sí Qué raro Me encantaría decir Que todo esto es planeado Pero O sea No entiendo Qué pasa en estas partidas O sea Es súper raro Todo lo que pasa acá No No le pegues O sea Como que se volvieron Todos súper pasivos Ahora Mis super mazos Y se asustan No sé No sé O sea Querían O sea Querían unas partidas Con unas batallas increíbles De batallas Uno versus uno A muerte Contra brujas Y no El primero no se rindió Y ese ya está por perder O sea ¿Qué más puedo mostrar en el video? Bueno Valkyria va para el mazo Obviamente la Valkyria Conterea tanto A la bruja normal Como a la bruja madre Entonces Para mí es excelente Que ya vaya al mazo Aquí Aquí está otro Fastio Ya menos así Que sería en este caso A nuestro amigo El El golem de hielo Pero también está el problema Que acabo de caer en cuenta Y es que al mismo Al digamos que Bajo la misma lógica De que la bruja Tiene la habilidad De las tres brujas También puede convertir Lo que significa Es que no puede usar Tropas baratas Porque van a resultar Siendo convertidas Ese es un problema Es un gran problema Para Para un mazo Entonces digamos Un mazo de esta categoría Digámoslo así Más pesado No sería ninguna mala idea Para ese desafío Porque Es difícil Que alguna de esas tropas Resulte siendo Convertida en cerdo No imposible Pero es difícil Entonces bueno No sé si recomendaros El mazo Fácilmente podría ser El nuevo meta Vamos a bajar un poquito El volumen Que creo que está muy alto Ese minero fue un error Pero da igual Ganamos Ok GG Que me acabo De escurrir El nuevo mazo Meta En serio No sé Qué pasó En esas partidas Lo digo Es porque Justo antes De esto Jugué una partida Contra un golem Y ser dos Que Dios Me hizo sufrir Y perdí Y ahora Me puse a grabar Y dos victorias Bueno Vamos con el segundo mazo El supuesto mazo Que debería contener A la bruja nocturna En este caso Vamos a mirar Qué cartas son mejores Esto es mera preparación Ya estamos Dijo preparándonos Mi ideal es Cuando salga El desafío Poder quedar Un mazo estable Para intentar Sacar las 54 victorias Lo más rápido posible Solo por cuestiones De tiempo No por nada más Ah ya iba a decir Otro que no está jugando Mario De Royal Oscuro Uy Se puso fuerte la cosa No sé Si me hizo extraño O sea No sé Todos mis rivales Me tienen miedo Es mi única sospecha Ok Monta Parece ser un 2.6 Yo también traje al monta Bueno Algo que no mencioné Es que también estaba probando Ciertas win conditions Para ver cuál era mejor En el caso pasado Eran los bárbaros de élite En esta del monta Porque obviamente Como ya vimos Es lógico pensar No es lógico pensar Es Es algo lógico Que las brujas Por sí solas No pueden hacer nada Eso ya quedó Más que mostró Tienen que tener Un tanque En el caso De la super bruja Me imagino que será Idéntico en ese aspecto También necesita Un tanque Entonces Aún no he descubierto Qué tanque sería el mejor Para la super bruja Pensaría Bueno en un gigante O tal vez un golem Pero no me parece También estaba pensando Solo apoyar con un montapuercos O con un globo Es la idea de este mazo Probar variaciones O por decir Oh Este puede ir mejor Este puede ir peor 50-50 Como hemos notado El verdugo También sería bueno Para defender La super bruja Defendiendo tierra Y aire al mismo tiempo Teniendo daño De salpicadura Entonces para mí Es uno de los mejores Postores Al menos para mí ¿No? Tendría que estar GG Para eso Vamos Corre Ay Dios El 2 con 6 Si es un 2 con 6 Ahora confirmo 2 con 6 2 con 6 Es un problema Verdugo es bueno Para defender O sea Yo no le quito cartas Para nada al verdugo Es una carta Que creo que también Se va a comportar muy bien En este caso Pues digamos En ese aspecto Yo no la desvalorizo Para nada Pero es que me cuestiono Llevar verdugo Y bruja Sería lo mejor Porque sería un poco Absurdo Contraproducente Llevar dos Cartas Que pudieran hacer lo mismo Al menos para mí No sería lógico Pero puede que sea útil Una doble defensa Terrestre y aérea Al mismo tiempo Bueno Según mi punto de vista ¿No? Puede que no sea lo correcto Ahí cometí un error Y es que Haber mandado La bola a nieve Primero Si me di cuenta Demasiado tarde Pero el globo Llegó Bueno El 2.6 No se lo estamos haciendo Para nada fácil Tampoco O sea que En ese aspecto No nos sentamos mal Porque le estamos dando Una verdadera paliza Obviamente Sigla como Uff Como un condenado Algo normal El 2.6 Pero no crean Que vamos a Hacer de meter presión Uy dios La verdad me sorprende No se porque El hecho de como Me defiende Pero bueno No importa Vamos a seguir atacando Uy amigo Esa te va a costar cara Vamos Golpea En serio Es que literalmente Se quedará A uno delixir Y lo ciclará Listo GG Bueno bueno No nos desconcentremos Se puso furioso Lo siento El 2.6 Buen mazo Pero para mi Lo jugaste mal Y eso que no tenía Como quitarme Esas mosqueteras Entonces Conclusiones Ay perdón Que se quita Esta pantalla Eso Del primer mazo Iría que la Lanzafuegos Y valquinas Se pueden ir Para un mazo Del segundo Verdugo Verdugo Y baby dragon Si es uno Que se está quedando Un mazo rarísimo Y también De win conditions Para la bruja Podrían caer fácilmente Los bárbaros de elite O el montapuercos Vamos con el tercero Que traemos Un gigante En este caso Este es el mazo Que en teoría Contaría a la bruja madre Por la bola de fuego No por nada más Pero o sea Como tal No existe una carta Con las características Que yo digo Que tenga salpicadora Tierra aire Que sea un tanque Y que tenga Como decir Lo mismo daño De una bola de fuego Ese sería el counter Perfecto Wow Para la Para la super bruja Pero no existe tal Lo que más se le acerca Es el mega caballero Pero al mismo tiempo El mega caballero No me convence Porque Digamos que en el aspecto En que podría ser muy útil También podría ser inútil A la A la super bruja Poder invocar tropas Acerca de él Y obviamente El mega caballero No ataca aire Entonces para mí No es útil Tiene mini peca Y mago eléctrico O todas posibles cartas Que podemos encontrar En el desafío Uy Vamos contra hat Se me olvidó decirlo Bueno Ahora que lo pienso No me voy a hacer El nombre De los demás Rivales Que me he enfrentado Ok Peca Mini Peca Esto se puso bueno Peca mini peca Esta mano se anda Con pequeñeces Dios Creo que estoy jugando Contra un bridge Spam Perdón En serio Megasbierro Gracias Ignoró al ariete Bueno da igual Él ya tendrá elixir Lo que es un verdadero Problema para mí En este caso A la bandida No la dejé hacer Que si es un bridge Spam Justo un mazo Meta Oh dios Con peca Mini peca Esto es algo Que nos podemos encontrar Con bastante Digamos Frecuencia En ese desafío Y es que llevarán Solo tanques pesados Para matar a la bruja Y el cohete Y luego como si Es algo mal Y para mí Si es malo Porque Que fastidio En este caso La hice bien Creo que el bridge Spam No tiene tropas Pequeñas Entonces también Sería un posible Buen mazo En serio No le pegó Veo pues Digo en teoría Un posible Buen mazo No es que Este seguro Para nada En este caso Como buen condition Traje al Gigante duende Pero sé que no es El mejor de todos Y a la montacarneros Que Ay Así le doy Más ánimos Ouch Si cometí un error Un error Garrafal Oh dios No sé si voy a alcanzar A ciclar Para defenderme De ese peca Porque la lié mucho Mátenla Mátenla También sería Un buen mazo En este caso Motacarneros Gigante duende Paloyo No sirvieron Lo lamento No y es que Solo viéndolo Con estas características Que nos encontremos Un bridge Spam Es malo Entonces Paloyo Digamos que en ese aspecto No Este man Me hizo ver Más cosas Hat De las que yo quería Y es que Si queremos jugar Contra la super Rufa También necesitamos Un tanque muy pesado En este caso Si era como Un pseudo bridge Spam Con magos Que cumplía Digamos de alguna manera Las características Que decimos Tenían salpicadura No terrestre Pero si aérea Con el mago de fuego Y no ciclaba Para nada mal Se dedica A sobre todo A intentar defender Y atacar Con los El peca Minipica Que es un combo Jodido de defender Bueno Y hasta aquí Vamos a dejar Este video Claro Pueden dejarlo En los comentarios Si quieren que juegue Con otro Más O Con alguna Carta en específico O haciendo Algo en específico Nos vemos En el siguiente Video Bye